y si yo soy vecino tuyo de santa bárbara sí muchas gracias le mandaría un saludo a la gente estoy acá en vivo en twitch con quién estás en vivo con cuánta gente hay tres mil personas llegué antes de para las semis no para los puertos y bueno llame que cómo está la gente bien bien qué te dice y bien yo estoy tratando aquí de mostrar como las cosas de catar que va más así el día a día y bueno acá andamos gracias a suerte que está buena noche